Hola amigos, el día de hoy voy a tocar un tema muy interesante. Le pusimos el título, ¿Te genera inseguridad tu pareja? Me inspiré en una paciente que vino a verme, que según ella era una mujer muy segura de sí misma. Esta chica es guapa, joven, preparada, desenvuelta, tiene un buen empleo, siempre se comportó de manera asertiva, para nada es la clásica víctima sufrida y afnegada, pero cuando se empezó a relacionar con su nuevo novio, empezó a sentir muchísima, muchísima inseguridad y no detectaba, no sabía qué pasaba y vino hacia mí buscando algunas respuestas. Ok, bueno, vamos a analizar qué pasa. Cuando uno inicia una relación de pareja, es de lo más agradable sentirte existente. ¿A qué me refiero existente? Que la pareja te presta muchísima atención. Te sientes amada, valorada, tomada en cuenta, admirada, respetada, importante, toda una serie de halagos emocionales que te hacen sentir muy cómoda o cómodo. Vaya, es para ambos sexos, más que ahorita estoy hablando del caso de la chica. Y eso es muy, muy, muy agradable. Tanto si tú tuviste una infancia relativamente tranquila, pero más aún si en tu infancia tuviste algunas carencias afectivas. Si te ignoraban, te rechazaban, te comparaban, te hacían sentir mal, entonces imagínate, va a ser como un bálsamo, va a ser como miel para tus oídos el darte cuenta que para una persona eres extremadamente importante. Y eso hace que tú te sientas feliz, fascinada, enganchada en esa relación que te está proporcionando tantísimo gusto y tantísima alegría. Bueno, insisto que esto puede darse en ambos sexos. También a los caballeros les encanta sentirse valorados, apreciados, admirados. Bueno, ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué de pronto, sin darte cuenta, puedes empezar a sentirte inseguro o insegura en tu relación? Ya saben que muchas veces yo les pido, si les es posible, que anoten algunas de las cosas que yo digo. Les va a servir para que después las reflexionen y vean cómo los aplican a su propio caso. Una de las cosas obvias, esta sí no es tan sutil, que nos generan muchísima inseguridad, son las infidelidades o la ruptura en una relación. Pero eso, pues ya lo he tocado en muchos otros videos. Ahora vamos a ver las causas un poquitito más sutiles que van de manera insidiosa y acumulativa, generándonos esa tan incómoda, tan desagradable inseguridad en la relación y en nosotros mismos. La primera yo le llamo actitudes sospechosas, que te generan celitos, pero donde tú no tienes todavía una prueba, donde tú dices, bueno, seré yo, estaré viendo cosas raras. Además, no puedes tú confrontar a tu pareja con alguna acusación directa. ¿Cuáles serían estas actitudes sospechosas? Por ejemplo, la clásica. No suelta el celular para nada. Si no vive contigo, está en línea a las dos o tres de la mañana. Obviamente, no necesariamente, a menos que sea médico o alguna profesión que sí requiera esa comunicación constante con los demás. Estar en línea con alguien, a menos que pudiera ser una conducta sospechosa respecto a que hay otra persona. Se mete al baño con el celular. Está horas enteras. No te da las claves. Pon el celular boca abajo también, para que tú no veas cualquier mensaje que llega de manera espontánea. O sea, son detallitos muy, muy, muy sutiles que si tú te atrevieras a hacérselos notar a tu pareja, te va a decir, oye, oye, es mi privacidad, ¿por qué te metes? Ay, ya vas a empezar con celos, con posesividad. Entonces, aparte de la molestia que a ti te genera la actitud sospechosa de la pareja, encima los comentarios que te hace respecto a que tú eres la persona que está cometiendo la falta, que le está, no sé, en efecto faltando el respeto, queriendo invadir su privacidad o fastidiándolo, o fastidiándola con esos celos totalmente infundados. Entonces, lo uno, ya saben, esos que te provocan celos con las actitudes sospechosas. La segunda sería las frases ambiguas. Cuando de pronto tu pareja, la cual ya dije en el estado idílico del inicio, te quería, te admiraba, te valoraba, quería estar contigo todo el tiempo, de pronto te sale con frasesitas como ¡Ay, no sé, estoy confundido! No eres tú, soy yo. Como que necesito mi tiempo y mi espacio. Como que, pues, algo ya no está funcionando entre nosotros. No te puedo dar lo que tú necesitas. Tú mereces una persona mejor que yo. Esas frasesitas donde no te están todavía cortando así de una manera ya muy radical, pero donde te hacen sentir que, pues, tampoco ya están muy a gusto. Eso te prende todas las alarmas, la angustia, la desesperación de que qué sucede. ¿Cómo vamos a poder componer esto que se empieza a deteriorar cuando antes todo era tan bonito y tan agradable? Entonces, detecta esas frasecitas que pueden detonarte a ti la inseguridad y la incomodidad. No creyeras buscar aclaraciones. Te he dicho mil veces que la comunicación no funciona. Bueno, pero eso ya, aparte. Independientemente de la especie de frases ambiguas, también vienen los dobles mensajes. Aquí ya es más con actitud que con palabras. ¿Cuál sería un doble mensaje? Una persona que te dice que te quiere, pero no te lo demuestra. Una persona que en ciertos momentos es amable, cariñosa, atenta, y al otro día está fría, rechazante y desinteresada. Entonces dices, bueno, pero sí, pero no, pero tal vez, pero ¿quién sabe qué está pasando? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Ya falta que saques una florecita de esas que le quitas los pétalos. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Y realmente no puedes leer, no detectas. Estás tú como una especie de radar diciendo, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Por esas actitudes un poquito del famoso doble mensaje, muy cambiantes. Siguiente punto que te genera inseguridad, ya las mentiras directas. Cuando cachas a tu pareja diciéndote mentiras, porque pierde la credibilidad, pierde la confianza, y a veces pueden ser mentiras no solo en cuestiones de que pueda o no andar con otra persona. Te miente por babosadas, pero es una persona que no tiene congruencia, que hace una cosa, que dice otra. Forma parte también de los dobles mensajes que mencioné anteriormente, pero aquí ya sería muy concreto una persona mentirosa, claro que te va a generar mucha inseguridad, incluyendo hasta las promesas no cumplidas. Haz de cuenta que te dice, nos vamos a ir de vacaciones el mes que entra, y después te dice, pues fíjate que siempre no. O te dice que va a llegar a cierta hora, y es muy impuntual, porque no se compromete a cumplir su palabra. Sería también las mentiras que incluyen una gente que no cumple su palabra, que no sabes a qué atenerte con lo que está diciendo. ¿Cómo no te va a generar inseguridad una actitud así? Bueno, siguiente punto, cambios de humor. Aquí ya no es nada más el trato hacia ti, sino tiene que ver con él o con ella. Es una persona que un día llega eufórico, contento, feliz, oye mi amor, fíjate que empecé un proyecto nuevo, me dieron un buen trabajo, y el otro día está como deprimido, está, no es nada en contra tuya, son cambios de humor internos, y tú dices, bueno, será bipolar, porque hay ratos que está depresivo, hay ratos que está maníaco, hay ratos que está hiperactivo, que le sucede, porque cambia de humor, y no tiene nada que ver con que tú lo trates o la trates bien o mal, son cambios de humor internos, donde está muy irritable, donde está muy alegre, donde está muy contento, y ni se te ocurra decirle que vaya al psicólogo o al psiquiatra, porque se va a ofender, no te va a funcionar. Bueno, siguiente punto, que te genera inseguridad, las críticas y las devaluaciones. te corrigen, te regañan, quieren reeducarte, te llaman la atención sobre cosas que no les parecen, hazte cuenta que tu pareja tiene como un detector de errores, estás ahí escaneándote para ver en qué te equivocaste. Si eso sucede de forma constante y frecuente, te va a hacer sentir que no eres lo suficientemente bueno o buena, que no das el ancho, que no cumples sus expectativas. Y esas críticas pueden ser sutiles, no es que te digan directamente eres un retrasado mental, ya como un insulto, sino que te van a decir oye no, es que esto no se hace así, es que esto está mal, deberías de hacerlo de tal y tal y tal manera. Fíjate qué contraste tan fuerte con la sensación de la que yo hablé al inicio, de la pareja que te hace sentir amado, respetado, querido, con alguien que de pronto dice pues no, no, ¿cómo que no? No cumples mis expectativas, espantoso, espantoso. Bueno, también, igual que te dije que cuando te generan esos celitos a ti, cuando la persona es celosa y controladora contigo, ahora no eres tú quien cela, sino es él o ella que constantemente te pide explicaciones. ¿Y dónde estás? Ay, pues estoy, no sé, fui a hacer unas compras, ¿estás segura que fuiste de compras? Mándame tu ubicación, ya, están dudando y tú al principio dices, ay, ¿por qué dudan de mí? Si yo estoy diciendo la verdad, si yo me porto bien y con el afán de querer como aplacar, tranquilizar a la persona, tú empiezas a ceder y a dar 20 mil explicaciones, creyendo que con eso la otra persona va a quedar satisfecha. las personas celosas e inseguras, no sólo ellos o ellas son celosas e inseguras, te generan inseguridad a ti, porque dices, no puedo entender por qué no confía en mí, no puedo entender por qué siempre tengo que estar yo dando justificaciones o explicaciones de mis conductas y del lugar donde voy y donde vengo y que si platiqué sólo con un amigo y que, ¿será un amigo? ¿no será que realmente tiene otras intenciones contigo? Ese tipo de preguntas o insinuaciones por supuesto que te van a generar terrible inseguridad. Ok, siguiente punto, cuando te relacionas con una persona cuyo estilo de vida es inestable y caótico, te aseguro que en algún momento en tu vida has conocido a alguien que parece un imán para los problemas y para los líos y para los conflictos, se pelea con medio mundo, es una persona que siempre trae en México le llamamos broncas, o sea, problemas, que por ejemplo está lleno o llena de deudas, que ya lo corrieron del trabajo, que por su mal carácter ya pudo haber ido a dar tal vez hasta la cárcel porque se peleó en el tránsito con otra persona que se le cruzó, o sea, esa persona cuya vida inclusive antes de ti era caótica, una persona caótica, una persona inestable te va a jalar a su torbellino, ya sabemos, lo he dicho en muchos videos, no te metas de rescatador o de rescatadora, no le soluciones los conflictos, ya lo dije, son imanes para el conflicto, eso es permanente, y eso además a ti no te corresponde, si ellos quisieran una mejor calidad de vida, tiene que ser por su propia voluntad, pero ese caos a ti te genera inseguridad, muchísima inseguridad, me viene el caso de una chica que estaba con alguien que era jugador compulsivo, o sea, iba a los juegos de azar, a los casinos y a todo, ya tenían ellos cierto dinerito ahorrado para la boda y a la mera hora él le sale con que había perdido todo en el casino, el caos, aparte del disgusto, el enojo que ella sintió por la irresponsabilidad de él, pues obviamente sintió mucha, mucha, mucha inseguridad. Siguiente tipo de persona, los que se sienten superiores, con un dejo de superioridad intelectual o moral, como que ellos tienen la razón en todo, ellos o ellas, y nuevamente, no es tanto que te critiquen, no es tanto que te señalen los defectos como en el punto anterior, sino que se autoalaban de tal manera, ellos solos o ellas solas, medio tipo narcisista, se ponen en un pedestal como el hombre o la mujer perfecta que te están haciendo el favor de fijarse en ti y que pues como tú fuiste el elegido o la elegida, tienes que corresponder estando a la altura y tú te la compras, te la crees y dices ¡guau! ¡qué suerte tuve de estar con esta persona! Pero son como ínfulas, son como arrogancia, cuando ya empiezas a detectar que en el fondo no es ese ser humano tan extraordinario que te hizo creer. Y la última cosa que te genera mucha inseguridad es cuando te meten en culpa. Eso es fuertísimo, fuertísimo, por eso lo dejé hasta el final. No, también te meten miedos, pero en especial la culpa. Cuando dice no, es que todo esto pasó por tu culpa, tú te equivocaste, tú me estás haciendo sufrir, tú eres la que estás echando a perder esta relación, tú eres la persona que no le echa suficientes ganas, tú eres la que ya estás cambiando, te hacen sentir que quien está definitivamente mal eres tú, pero además que estás mal, estás haciendo sufrir a la otra persona o tus equivocaciones están dando al traste, o sea, arruinando esa relación tan maravillosa de inicio. Ah, ¿verdad? ¿Cómo que no se habían puesto a analizar con todo detalle? Este es uno de los videos que yo recomiendo que vean por lo menos dos veces para que hagan sus anotaciones y para que vean con cuáles de los puntos anteriores se identifican. Bueno, ¿qué puedes hacer? y muy por encimita porque para cambios profundos ya sabes que tienes que buscar ayuda, terapia. El consejo número uno que te doy a las primerititititas señales de incomodidad tuya no te autoengañes. No digas ¡ay, esto es temporal! ¡Ay, esto va a pasar! ¡Ay, en todas las parejas hay problemas! ¡Ay, pues qué importa que me haya yo sentido incómodo, incómoda, insegura si después me sentí muy contenta con los altibajos que se dan en las relaciones disfuncionales! No, si esa sensación de inseguridad se repite y se repite y se repite aunque sea gotita a gotita te recuerdo que es acumulativo, es acumulativo, no esperes a tener ya el agua al cuello, detecta de forma oportuna cuáles son esas señales que tu pareja está haciendo, esas cuestiones de la interacción entre los dos que te generan tanta inseguridad. El segundo, no dejes de ser tú. Ya sabemos que eso es un gravísimo error. Cuando empezamos a creer que para cambiar la relación, para mejorar las cosas, para evitar disgustar a la pareja, vas perdiendo tu esencia y tu personalidad. Empieza a darte cuenta, compara cómo eras antes, cómo te comportabas, si ya eres una persona altamente codependiente que sigues el mismo patrón de conducta en todas tus relaciones, esa es una problemática, también necesitas ayuda. Pero si tú el contraste que haces contigo mismo, contigo misma, es de que en tus relaciones anteriores, en tu vida pasada, tú no te sentías así, tú te podías desenvolver perfectamente bien, tú tenías actividades personales que te gustaban, podías ir con toda tranquilidad, no sea tomar un curso al salón de belleza, si eres varón, irte con tus amigos, echar unos tragos, lo que fuera, que te sentías aceptado, no tanto que la otra persona llegue a rescatarte y hacer tu medicina emocional, sino que te sentías cómodo en tu propia piel, donde no veías la necesidad de hacer mayor modificación en tu carácter, en tu conducta, tal vez algunos detallitos, porque había esa aceptación básica de tu esencia, hace el contraste a cómo te sientes ahora. Y el último punto, antes de que busques terapia, ¿qué quedó de ti? ¿Qué quedó de ti? Hay un ejercicio muy sencillo que yo recomiendo, mírate al espejo, vete al espejo y ve, aunque, si eres mujer, aunque seas vanidosa y estés muy arregladita y muy bien vestida, ve si tus ojos reflejan tristeza. Si eres varón, tal vez no te dé tanto por la vanidad, pero ve qué tanto si sientes esa inseguridad respecto al cariño que tú creías que tu pareja te tenía o a la estabilidad de tu relación. Todos estos puntos que acabo de mencionar se trabajan a profundidad en una terapia, ahorita nada más los mencioné rapidito, estamos en un video, no es una terapia oficial o formal, pero por lo menos te sirven como para poder detectar de un inicio qué es lo que está pasando. Aunque las relaciones son maravillosas, es increíble compartir, convivir, relacionarte con alguien que está a tu lado para apoyarte y para quererte, también recuerda que pueden ser fuentes de mucha infelicidad, sobre todo si ya te están generando una terrible inseguridad en ti mismo o en ti misma. Recuerden que estoy a sus órdenes.